Pido permiso señores para poderles cantar A toda mi costa chica hay gualapá en especial Al conocido Apolonio trataron de asesinar Fue presidente del pueblo, amigo compa y cabal Querido por mucha gente de toda clase social De unos compas traidores A él quisieron matar Él salió de Ometepec Con dirección a Hualapa Y un carro se le quedó Con intenciones muy malas Ya peligraba su vida Pero él no se daba cuenta Tres tipos lo perseguían Con tremendas metralletas Le empezaron a tirar Nueve balazos le dieron Su carro lo balasearon Pero él seguía conduciendo Los tipos se dieron vuelta Creyeron que estaba muerto Muy cerquita de su pueblo A donde él iba a llegar Mucha gente se dio cuenta Lo salieron a auxiliar Y luego se lo llevaron Al hospital la amistad Sus amigos más queridos Sus amigos más queridos Cuidaban de su salud Luis Lorenzo del Quizad Y Luis Justo y Asoyut Los que quisieron matarlo No la supieron pensar Por ahí dice mucha gente Que ya jamás volverán